Hace algunos minutos se conoció de un nuevo choque en la ciudad, como muestran las imágenes. En este caso ocurrió en Alcina y Jofré, de la capital provincial, cerca de este mediodía. Repito, una persona provocó este choque múltiple, dijo que se vio perjudicada por el sol de frente, y que eso le hizo perder todo tipo de referencia, y por eso impactó con un vehículo que estaba estacionado. La mujer, era la que manejaba un Peugeot 208, dobló, dijo que le encandiló el sol, y por eso le pegó en la parte de atrás, sobre el lado derecho, a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado. Por su parte, el auto también se movió e impactó con otro vehículo que tenía delante de él, en este caso era una Suzuki Vitara, de acuerdo a lo que nos informaron, y por supuesto que del siniestro el más perjudicado fue el Corsa, que fue impactado de atrás, e impactó con el vehículo que tenía adelante. También lo que indica la información que publica el diario Noticias Net, da cuenta que no hubo que lamentar ningún tipo de situación con respecto a la señora, que era la única que estaba conduciendo en el lugar, solo daños materiales son los que habrá que reparar, y que cada uno deberá hacerse cargo de acuerdo a la responsabilidad que tenga en este siniestro vial, uno más en este caso, en la capital provincial.